La actriz perdió la vida esta mañana. Esta mañana se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Pepita Gómez, quien hizo Telekinder, el primer programa educativo de la televisión mexicana en los años 60. Fue su hijo Héctor Suárez Gómez, quien por medio de su cuento oficial de Instagram dio a conocer la noticia, pues publicó una foto de su querida mamá con un emotivo mensaje. A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación, con profundo dolor, quiero compartir con ustedes el fallecimiento de mi mamá, Pepita Gómez. Descanse en paz, mami. Se lee en la publicación del actor. Pepita murió esta mañana a la edad de 71 años. Estuvo casada a 36 años con Héctor Suárez. Pepita Gómez fue dueña de una escuela cerca de la Hacienda de los Morales. Además, estudió una maestría en Historia en la UNAM. Ejerció el magisterio, fue periodista y trabajó como supervisora de películas en la Cineteca Nacional.